¡Adi, que está aquí en Egitea! ¡Lanza que está aquí en Egitea! ¿Está en la visión? ¿Se hace? ¡Ama ya! ¡Bata! ¡Adi, no añoda! ¡Sí! ¡Bumba! ¡Bumba! ¡Goy checo! ¡Bata! ¡Plaza! ¡Edo! ¡Gracias! ¡Ilu! ¡Ama me ya, eh! ¡Adi, no! ¡Ni me chata! ¡Ni me todo sello! ¡Glaude! ¡Apa! 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 ¡Ada, se va a tener Egitea! ¡Gayden! ¡Bos! ¡Oneta vos! ¡Que lo chinga va a costear! ¡Berro el tamar, que lo tamar, que es que! ¡Sí! ¡Apa me ya, eh! ¡Mira, te quito que es ahí, un garoman, ¡ordiz irá! ¡Zazpi! Zortzi 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 bien da Ari da, ari da irte Beatzi, venga, oren de animoan, eh, venga Beatzi, animo Eta, orte da, amargarrena iteco